... Viernes 6 de septiembre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a este Tiempo de Información en PTV, a esta revista de prensa, donde como cada mañana vamos a pasar lista, vamos a repasar las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC y El Día. Hoy hay un tema recurrente y no puede ser otro que la votación que ayer se produjo en el Parlamento Andaluz para la elección de la nueva presidenta, que será, como saben, Susana Díaz. Dice el diario Córdoba, el decano de la prensa cordobesa, Susana Díaz ya es la primera mujer que preside Andalucía. Y la foto que están viendo, Susana Díaz, flanqueada por José Antonio Griñán y por Diego Valderas, Griñán, su antecesor, y Valderas, su vicepresidente, que probablemente, con casi toda probabilidad, lo seguirá haciendo. Junto a ellos, pues un grupo de diputados, parlamentarios, del grupo parlamentario socialista, que aplaude la votación. Luego volveremos a este tipo, a otra información en paralelo. El diario El Día también publica una foto y un titular sobre el nombramiento. Susana Díaz se convierte en presidenta con reproches del Partido Popular. Y la foto, Susana Díaz, tras su investidura en el Parlamento andaluz. Una foto que firma Juan Carlos Muñoz, aunque también digo, creo que también es una foto que viene de agencia. Y el diario ABC, la foto es para otro episodio, pero sí que hay una referencia a Susana Díaz, como ven, ahí arriba, a la derecha, Susana Díaz, investida presidenta de Andalucía. Azoido, dos puntos comillas, es un fraude político. En cuanto a las declaraciones y las reacciones del resto de grupos, todos los periódicos hablan de qué ocurrió ayer en este discurso y del debate que se produjo. En principio, el diario Córdoba titula que Susana Díaz reta a la oposición a hacer públicas antes del lunes las cuentas de la última década y las rentas de sus familiares. También dice el diario Córdoba que Zoido insistió en que el segundo dedazo, el primero fue el de Griñán, el segundo dedazo de la Junta es un fraude al ciudadano y atiza con el caso de los seres falsos. Y también, por último, hablando del socio, de los socios de gobierno, señala que los socios de gobierno celebran la radicalidad contra la corrupción de un discurso coherente y comprometido. Dice el diario Córdoba que la ya jefa del Ejecutivo, que tomará posesión mañana sábado, animó a su partido durante el debate de investidura a aprender de los errores y pidió lealtad al PP, al que lanzó un mensaje de consenso para contar con todos, quienes me voten y quienes no. Juan Ignacio Zoido, por su lado, aguantó las críticas por la interinidad en el PP y volvió a reclamar, a pedir elecciones. El diario El Día, por completar esta información, titula, la habrá visto ya en una tipografía grande, Zoido considera la elección el mayor fraude político de la historia andaluza. También el líder popular cree que el proceso de dudosa ética titular pide la convocatoria urgente de elecciones. La presidenta queda investida con 58 votos a favor de los socialistas de Izquierda Unida y 48 votos en contra de los del Partido Popular. Y, por último, explica que tomará posesión mañana, mañana sábado, y tiene previsto anunciar el lunes la composición del gobierno. Así que, de aquí en adelante, lo que nos queda, bueno, ya ayer hubo la votación, como acaban de oír, 58 votos a favor, 48 en contra, hubo algunas abstenciones, bueno, hubo algunas ausencias, nadie esas tuvo, pero sí que faltó, por ejemplo, Sánchez Gordillo, que no estaba, no votó en favor ni en contra, no fue y ya está. Y ese fue el primer paso. Susana Díaz ya es presidenta del Ejecutivo Andaluz, aunque le queda tomar posesión, será mañana, mañana sábado, al acto acudirán los cuatro presidentes que le antecedieron, Griñán, que estuvo con ella ayer en el acto, el primero que fue Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chávez. Todos estarán junto a ella, también estará Alfredo Pérez Rubalcaba y también acudirá, parece ser, el expresidente Zapatero, Rodríguez Zapatero. Por parte del gobierno vendrán, al menos, Cristóbal Montoro y parece ser que también vendrá Fátima Bañez. Será el acto en el que ya, por fin, definitivamente, Susana Díaz sea nombrada o tome posesión, jure su cargo, prometa su cargo como presidenta. El lunes, que es fiesta en Córdoba, pero no en Sevilla, dará a conocer el nombre de las consejeros y consejeras que compondrán su gabinete. Se esperan pocos cambios por la parte de los socios, creo que ninguno, el que ya mantendrá los consejeros que tiene, mientras que por parte del grupo socialista mayoritario, parece ser que abandonarán sus responsabilidades los consejeros más cercanos a Griñán. Ya anunció planas que se iría. También dijo Susana Díaz que, además del grupo, que se irán por decisión propia, porque tenía una relación muy personal con Griñán, también abandonarán sus responsabilidades aquellos que puedan estar implicados en algún caso, en algo, con la trama de los seres. Hay quien apunta a Carmen Martínez Aguayo. Bueno, habrá que esperar el lunes a conocer la formación de nuevo gabinete de Susana Díaz y será el martes cuando tomen posesión los nuevos consejeros. Y a partir del martes comenzará el nuevo gabinete a funcionar para lo que resta de legislatura, que según el presidente del PP debe ser poco, porque reclamó Fogido ayer a Susana Díaz que su primer decreto sea convocar elecciones, porque entiende que esta elección ha sido un fraude, que a los presidentes de los ejecutivos autonómicos los elige el pueblo y no los elige su partido. Es decir, si Susana Díaz quiere ser presidenta, que se presenten unas elecciones y que sean los votos populares, los votos del pueblo, los votos de los ciudadanos, quienes decidan si debe ser ella o quién presidenta. Pero recuerda que Susana Díaz no ha sido elegida por nadie como presidenta de la Junta y eso entiende que es el mayor fraude, dice, el mayor fraude de la historia andaluza y un proceso de dudosa ética, dijo ayer el presidente del PP de Andalucía. Ayer, por cierto, en el debate entre Susana Díaz y Zoido, creo que ganó Susana Díaz, creo que Susana Díaz demostró, bueno, quizás más trayectoria política que Zoido. Zoido es magistrado, como saben, de profesión. Susana Díaz, bueno, no tiene profesión, que se le conozca. Ella acabó sus estudios y desde ya antes está dentro de un partido político del PSOE, ha hecho su carrera todo en la política, no tiene ningún trabajo conocido previo y parece que tampoco lo tiene después. Con lo cual, ella es más política que profesional, mientras que Zoido parece más profesional que político. Y eso ayer en el estrado, en el Parlamento, se demostró que ella tiene más tablas. Quizás el discurso, la forma de hablar de Susana Díaz haya que acostumbrarse, una forma muy melodramática y así con una entonación que habrá que ir corrigiendo, supongo, sus asesores lo irán corrigiendo, pero se vio más política a ella que a su rival y ahora se comprende quizás la perentoriedad que tiene el PP de buscar un candidato que le haga las réplicas a la presidenta, porque Zoido parece, a mi entender al menos, que no sería un buen candidato, ya he dicho a él que no va a ser el rival político de Susana Díaz. Hemos dejado un titular, también el del diario ABC. En este caso tendremos mucho tiempo para hablar. El martes, por ejemplo, tendremos que conocer el nuevo gabinete, que será la información principal del martes. Y la otra información que viene a las portadas es la del diario ABC con una foto, en la que encontramos al presidente ruso, a Vladimir Putin, y al presidente español, a Mariano Rajoy, salvándose al inicio de la reunión del G20, que se está celebrando, como ven, en Rusia. Digo, como ven, porque lo pone detrás de Putin, Rusia 20, G20. Sin embargo, el titular no habla de Putin, sino que habla de Obama y de Draghi. Obama y Draghi elogian el trabajo de Rajoy. Espaldarazo a España en el G20. Saben que el G20 es el grupo de los 20 países más industrializados, en teoría, porque, bueno, las cifras saben que varían. Son países más industrializados y algunos otros países emergentes que pertenecen a este selecto club. Bueno, pues en este club, al que también forma parte Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, el presidente norteamericano, Barack Obama, elogia a Rajoy y le felicita por el avance económico y pide su apoyo formal al ataque contra el régimen sirio. En principio, nos quedamos con la parte económica, que nos interesa más que el tema del conflicto en Siria. Hay que decir que, mientras que el año pasado Rajoy tuvo que llegar con la cabeza agacha al G20, porque los datos no eran buenos, este año, sin ser datos positivos, son mucho mejores que el año pasado. Y eso le permite al presidente del Ejecutivo español ir con la cabeza alta y explicar que los avances van dando sus frutos. El diario ABC, en páginas anteriores, presenta cuatro estadísticas, cuatro macrocifras, que son las cartas, las credenciales con las que Rajoy ha llegado a San Petersburgo, que es donde se está reuniendo el G20, y los cuatro datos son, ninguno es positivos, pero los cuatro son mejores que tiene una evolución positiva. Por ejemplo, el PIB que tenemos aquí, el PIB sigue estando por debajo del cero, pero hemos llegado a obtener el 0,8 de contracción, luego el 0,4 y ya tenemos el 0,1, con lo cual, siendo malo, es mejor de lo que había. Esta estadística es la de la prima de riesgo, la línea de abajo es la línea de Alemania, que sería la línea que todos tendríamos que imitar. Sin embargo, hay que ver que hemos llegado a estar en 630 de prima de riesgo, que es un dato muy negativo, y actualmente estamos en los 258. Es un dato no muy positivo, pero al menos mucho más positivo que el que teníamos en julio del 2012. Esta gráfica, la del paro, altísima la cifra del paro, pero más baja que la anterior que teníamos, que era de una tasa del 27%. Y la balanza de pagos es la única que tenemos ya en positivo. España ha llegado a tener un balance, en la balanza, valga la expresión, de menos 46.000 millones de euros, y actualmente ya España exporta más que importa, es decir, produce más hacia el exterior que tiene que comprar desde fuera, en un total de 5.000 millones de euros. Con lo cual, este dato sí que es positivo ya, y el resto son datos que están mejorando, pero aún siendo negativos. Quiero decir que con estas cifras, con estos macrodatos, España ha llegado al G20. Y eso le ha sido que tanto Obama como Mario Draghi, que hemos visto antes el presidente del Banco Central Europeo, alaben las políticas españolas. Más que alabarlas, han dicho que España hace su trabajo, y confían en que pronto España se sume a los países que tiran de la economía mundial, porque todavía sigue siendo una rémora. Saben que la Unión Europea ya este semestre ha presentado datos positivos, ya ha acabado la recesión para Europa, para la Unión Europea. Pero ha sido gracias a Alemania, fundamentalmente, a Francia, y algún país, por ejemplo, Portugal, que ya está creciendo. Otros países como Grecia siguen hundidos, Irlanda no parece que levante cabeza, otros países están ahí con crecimientos prácticamente nulos, o neutros, o una adhesión por bajo, una por arriba. España aún está en los países que lastran la economía, que tiran hacia atrás, pero con la esperanza de que este tercer trimestre, que estamos ahora, ya presente datos positivos. Crecimiento mínimo, 0,1% quizás, pero ya sean los países que suman y no los países que restan. Bueno, pues, buenas cifras para España. Quizás sea bueno esto para Madrid 2020, que saben que se decide mañana, porque Rajoy se va directamente de San Petersburgo, se va a Río de Janeiro, para estar con la delegación española. Quizás sea una de las grandes bazas, la recuperación económica española, porque hoy por hoy España es de los tres países que presentan candidaturas, Japón, Turquía y España, curiosamente España, no digo que esté mejor que Japón, pero sí que tiene perspectivas de crecimiento mejores que el país oriental. Así que, bueno, buenos datos, sin ser buenos, mejores datos, por ser más concretos, que los últimos. Y Rajoy, que ahora reconoce que el año pasado fue con la oreja agacha, él decía que no. Si recuerdan, cuando el año pasado volvió del G20, él dijo que no era para tanto. Este año sí que dice que fue para tanto el año pasado y que este año ha podido presentar cifras de las que uno se enorgullece y no como el año pasado, que tuvo que salir un poquillo con la cabeza para abajo. La oreja agacha. Volvemos al Córdoba. Una foto más, una foto espectacular de un grupo de 20 camiones, 12 o 20, no se sabe cuánto hubo, porque hay informaciones que dicen una cosa u otra. Camiones, dice el diario Córdoba, en el puente de la Arenal. El puente de la Arenal supera con éxito las pruebas de carga. Camiones con 350 toneladas de peso cada uno, según parece, prueban la soledad del puente. Dicen que hubo hasta 700 toneladas. Yo las cuentas no me acaban de salir. En cualquier caso, muchos camiones, mucho peso en el puente y, según los técnicos, en ningún momento se resintió. Los camiones iban incorporándose a la pasarela, al puente, de uno en uno, y los ingenieros iban midiendo mediante testigos si el puente se resentía, si cedía, si vibraba, si había algún tipo de movimiento. Fueron sumando camiones. Parece ser que hasta 20 camiones se subieron al puente de la Arenal y que bajaron sin ninguna anomalía. Hoy hay junta de gobierno local. Probablemente voy a decir al ayuntamiento si reabre o no la pasarela, si la reabre por partes o se dé una vez. Claro, si el puente está bien, da igual abrirlo con un carril y con dos. Si el puente está mal, pues no hay que abrirlo ni con uno ni con dos. Con lo cual, yo creo que eso de la apertura a medias no tiene sentido. Quizás se podría replantear el debate ciudadano hasta qué punto es necesario un puente con tanto tráfico en esa zona que realmente lo que hace unir el campo de la verdad con el Arenal, que en definitiva no tiene demasiados habitantes. Es cierto que hay un tránsito diario entre la zona de la Córdoba del Levante, la Córdoba del Este y la Córdoba del Sur, o el sureste y el sur, pero no sé si habría falta un puente con tanta densidad de tráfico. En cualquier caso, si el puente, los técnicos dicen que está bien, habrá que abrirlo ya, y daré igual, repito, abrirlo con un carril y con dos, porque si está bien, está bien, y si está mal, pues ni con uno ni con dos. Hoy conoceremos la decisión y tendremos información, el informativo de esta tarde lo podrán ver ustedes, si no, poco a poco lo iremos contando. Creo que algún otro periódico habla de esto, quizá en páginas interiores. Seguimos con el sumario. Hoy hay poca cosa. De hecho, el diario Córdoba ya lo que resta se nos sale del ámbito local. Obama, como veíamos en el diario EBC, Obama dice que el diario Córdoba elogia las reformas y la recuperación de la economía española. En el diario Córdoba, me he saltado el asunto del conflicto en Siria. El diario EBC, por acabar con el tema de Obama, el diario EBC asegura que Obama ha pedido apoyo formal a los países de la Unión Europea. No consta todavía que haya pedido apoyo militar, solamente apoyo formal. Saben que Estados Unidos, yo creo que este conflicto, que se va a producir antes que después, ya verán, este conflicto, más que un conflicto bélico, es un conflicto de hegemonía. Yo creo que Estados Unidos quiere demostrar al mundo, y también Oriente Medio, Oriente Próximo, que él es el árbitro de la región y que él decide cómo tienen que ir las cosas. No hace falta un gran conflicto, como en Irak, no hace falta mandar al ejército, como en Afganistán quizás, de hecho se está hablando de operaciones sin soldados, pero creo que el apoyo que necesita Obama es más apoyo en la ONU y en el ámbito diplomático que apoyo militar. Así que dice el diario EBC que ha pedido apoyo formal a España, ha pedido apoyo formal a todo el G20. Hay países como la URSS, perdón, la URSS, Rusia, que ya ha dicho que no va a apoyar el ataque, a no ser que la ONU sea quien lo avale y quien lo proponga, y parece que eso no se va a producir porque en la ONU hay muchos países. Así que, en principio, apoyo formal que se le reclama a España, y el presidente nos ha dicho, estamos ahora en otro escenario, escenario G20, escenario Madrid 2020 de hoy de Janeiro, como para hablar del conflicto de Siria. Creo que además faltarán unos días si se produce o no ese conflicto. Y termina el diario Córdoba hablando del caso Bárcenas, porque ayer se conoció la declaración de Cospedal. Cospedal, Dolores de Cospedal, declara ante el juez que la salida de Bárcenas del PP fue pactada. Quizás la novedad de este titular no es que lo diga Cospedal, sino que, de alguna manera, pringa, valga la expresión, a Rajoy. Sí, viene a decir en su declaración que la salida se pactó y que fue el presidente Rajoy quien pidió a los abogados, pidió que pagara a los abogados del ex tesorero en el año 2010. Es decir, que aunque el PP ha dicho por actividad por pasiva que aquello nunca ocurrió, que no había conflicto, hablo del 2010, porque luego todo lo demás ha venido el año pasado y este. Ahora, según dice Cospedal, se pactó la salida y fue el propio presidente del partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien decidió que se saldara aquello como fuera, que se pagara lo que hubiese que pagar para que el conflicto no fuera a más. Luego ha ido a más. También parece que Arenas no se habían parado de esta situación, de esta declaración de Cospedal. Saben que Arenas y Cospedal no acaban de congeniar. Arenas y Cospedal ocuparon en su día la misma responsabilidad, el secretario de la Organización del PP. El secretario general del PP. Y eso ha hecho que ellos nunca hayan ido demasiado bien. Parece que Cospedal no ha salvado Arenas de esta situación y que probablemente Arenas sea una de las figuras que peor lo pase en las próximas semanas, meses, porque se queda un poco al pie de los leones. Bueno, iremos viendo lo que ocurre con el caso de Bárcenas, que eso parece que no va a acabar nunca. Vamos con el ABC, si les parece antes. Queda solamente un asunto más en la portada. Hemos visto el tema del G20 y el tema de Susana Díaz. Queda un último capítulo, bueno, un último capítulo por hoy. Habrá otro el lunes y otro el martes, etcétera, etcétera, sobre el caso de los seres. Aunque en este caso es el caso más que de los seres de la contabilidad de UGT. Dice el diario ABC que UGT usó una ayuda de la Junta para una comida sindical. Invitó, dice el diario ABC, a 180 sindicalistas en un restaurante madrileño, un conocido restaurante vasco junto al Bernabéu, que le voy a decir el nombre cuando me acuerde, Taberna Gaztelupe se llama, y la cuenta ascendió a 11.671 euros, con 77 céntimos. Bueno, el diario ABC incluso relata el menú, que comieron boletus, chipirones, hígado a la parrilla, lomo de lovina salvaje, menos salvaje, ya que estaba muerta, bacalao, fruta, etcétera, etcétera, y costó 60 euros por persona. Esta celebración, en esa foto que veían antes, en ese restaurante que veía la foto antes, se organizó en el 2009 para asistir a un congreso en el cual se reeligió, no sé por cuál vez, saben que Cándido Méndez ya muchas veces, muchas reelecciones. Bueno, pues ese congreso fue para reeligir a Cándido Méndez y UGT de Andalucía invitó a 180 personas asistentes al congreso a esta cena en el restaurante La Taberna Gaste Lupe, con la cuenta que es 11.600 euros. Que UGT se gaste su dinero que quiera me parece bien, pero que no puede gastar, según dice el diario ABC, dinero dedicado a otro asunto, en este caso dedicado a funcionamiento interno, que ese tipo de actividades son las que subvenciona el Ejecutivo Autonómico, o la Junta Andalucía, más que el Ejecutivo del Parlamento, o la Junta Andalucía como institución. Entonces el diario ABC denuncia este uso fraudulento del dinero público, en este caso para invitarse, para convidarse, dice, a una cena en este prestigioso y exclusivo restaurante madrileño. Dice el diario ABC que nuestro compañero Tony Beca, que es quien hace esta información, que han preguntado al sindicato y que han dicho que están en fase de investigación interna y que aún no pueden decir si es cierto o no que aquello ocurrió y si es cierto o no que eso fue una actuación irregular o ilícita. Esta comida fue en el año 2009, en abril del 2009, porque, como saben, ahora se está removiendo mucho la contabilidad de UGT, a consecuencia de algunos pagos, este y otros también escandalosos, que han ido apareciendo. Bueno, terminamos con el diario El Día, que trae alguna información nueva, la portada, lógicamente, hemos visto ya la foto y el titular, y en cuanto al sumario, información de parcelistas. Ayer conocimos la decisión de la Gerencia de Urbanismo de aparatar la legalización de determinadas parcelas y hoy encontramos la respuesta de los parcelistas. Los parcelistas, como leen, los parcelistas rechazan la rebaja del canon para regularizar sus casas. Los propietarios y la oposición califican la medida del PP de afán recaudatorio. Más que rechazar la rebaja, que le viene bien a todo el mundo, que le rebajen lo que tengan que rebajarle, lo que dicen los parcelistas es que es chocolate del oro, lo hablamos nosotros ayer, que te cobren el 6% de una casa que costó 100.000 y tenés que pagar 6.000 y que te rebajen ahora al 5%, es que en vez de pagar 6.000 pagas 5.000. Está bien, te ahorras 1.000 euros, pero eso no soluciona nada. Básicamente porque las parcelas que pueden acogerse a esta medida son parcelas, lo que llaman AFOR, asimilados fuera de ordenamiento. Esas parcelas no son tantas, como dice la oposición, no son tantas como asegura el equipo de gobierno y aparte no todo el mundo va a hacerlo y aparte no todo el mundo podría hacerlo, porque para que estas parcelas puedan hacerlo ya de hoy para mañana, tendrán que tener de la puerta de su casa el enganche al saneamiento, el enganche al agua potable, el enganche a la luz y no todas, lógicamente, lo tienen, con lo cual esto no resolvería prácticamente ningún problema. Tanto parcelistas como la oposición reclaman medidas más contundentes. El caso de los parcelistas son coherentes, lo han reclamado desde hace muchísimo tiempo. La oposición quizás se olvida que hace unos años gobernaban ellos, y quizás lo mismo es que ahora, hablo de Tejada y de Emilio Aumente, y que es de mi PSOE y que ahora reclaman medidas más contundentes, ellos pudieron haberlas cometido hace un par de años y no lo hicieron, o sea que también parece un poco injusto que ahora reclamen al que está gobernando lo que ellos no hicieron hace un par de años. En cualquier caso, el debate sobre las parcelas sigue estando ahí, la ciudad es un debate eterno, que dura 20 años, 30 años, que no se resuelve, tenemos un montón de familias con propiedades en zonas que no están calificadas como zonas de uso urbano, y que no se resuelve. Dicen los parcelistas que esto que les proponen no les soluciona nada, porque si mañana arde una casa de estas, de estas que pagaran ahora su legalización, entre comillas, si ardiese, no pueden levantarla otra vez, porque lo que acepta esta decisión administrativa es que lo que hay se acepte, se registre, pero no se le acepte como vivienda legal, solamente que se haga un reconocimiento de hecho, no de derecho. Es decir, que si mañana esa parcela o esa casa ardiese, no pueden hacer otra. Si mañana quiseran ampliar con una cocherita, o con lo que quieran, la casa que tienen, tampoco la dejarían, porque no legalizan nada. Con lo cual, hay quien piensa que hay que legalizar, hay quien piensa que no hay que legalizar, pero en este caso es que no es ni chicha ni limona, ni se legaliza ni se deslegaliza, sino que lo que se hace, dicen los parcelistas, dice la oposición, e intenta recaudar algo de dinero, abaratando una tasa que hoy parece demasiado cara. Asegura la oposición, bueno, asegura ya el gobierno, que si todos los que pueden hacerlo, lo hicieran, legalizaran con esta rebaja, se recaudarían hasta un millón y medio de euros, que vendría muy bien, pero dicen los parcelistas, que eso no le soluciona nada, que habrá gente que no pueda pagarlo, y hay gente que aunque pueda, no quiera pagarlo. Así que habrá que seguir esperando, a ver cómo evoluciona el asunto de la rebaja, del canon, para regularizar casas, que no es tal regularización, repito. El diario El Día habla también del caso Bretón, de nuevo, tenemos todos los días, de nuevo, otra vez, después de un periodo de descanso, caso Bretón, el abogado de Bretón, Sánchez de Puerta, cree que se prefabricó a testigos, cree imposible, que el jurado fuera ajeno a los medios. Ayer, Sánchez de Puerta visitó a su defendido, a la cárcel, a la prisión de Alcolea, una visita rutinaria que le hace, y al término de la visita, habló de nuevo, a los medios que estaban allí, apostados, a la puerta de la cárcel, y le dijo, algo que ya sabíamos todos, realmente no se aporta nada nuevo, en esta información, llevamos mucho tiempo, sin aportar nada nuevo. Lo que dice Sánchez de Puerta, es que ha presentado un recurso, como ya sabemos todos, ante el TSJ, y que en el recurso ante el TSJ, lo que viene a decir, es que las nueve personas, que forman parte del jurado, tienen el veredicto, antes de empezar el juicio, algo que yo creo, que todos compartimos, en parte al menos. Es decir, es muy difícil una persona, que lleva dos años, oyendo hablar del caso Bretón, habiendo leído ya muchísimo, habiendo escuchado muchas tertulias, viendo fotos de los huesos, viendo las imágenes de Bretón, viendo las imágenes de los niños, es muy difícil, que esa persona cambie su decisión, porque le cuenten cosas, que tampoco fueron distintas, porque nada de lo que se dijo, durante el juicio, varió un ápice, de lo que se había oído, durante los dos años anteriores, dos años que hace ahora, ahora en octubre, hace dos años, de la desaparición, y muerte, parece ser que muerte, según dice el tribunal, de los pequeños Ruth, y José Bretón Ortiz. Bueno, pues aún así, Sánchez de Puerta, sigue basándose, en este prejuicio, en este juicio previo, que habían hecho ya los testigos, perdón, los miembros del jurado, y también habla de que los testigos, fueron prefabricados, es decir, que se llevó testigos, para que dijeran, lo que querían oír, algo que también entiendo, que lo hizo él también, las defensas, habitualmente, eligen a personas, que vayan a aportar, una declaración, que interese, a cada parte, la acusación, a su parte, y la defensa, a la suya, o sea, que yo soy prefabricar testigos, me parece, que es algo, que no aporta nada, en cuanto a que reclame un tribunal, un jurado profesional, y no popular, bueno, también lo entiendo, porque él sabe, que mientras que quien juzgue a Bretón, sean personas, pues, de la calle, personas como usted, o como yo, difícilmente, esas personas, tendrán otra, otra formación jurídica, que la que hayan visto, leído los periódicos, y que su veredicto, va a diferir muy poco, del que ya vimos, bueno, habrá que esperar que ocurra, aunque ya, según los expertos, no ocurrirá nada, en el TSJ, no se va a aceptar recursos, habrá que ir al Supremo, donde quizás se acepte, pero, será algo también, de poco resultado, a favor de Bretón, parece ser, habrá que esperar, dar tiempo al tiempo. Termina el sumario del diario El Día, hablando del bonobús, hablábamos ya ayer del bonobús, de la subida, y hoy las concreta, dice el diario El Día, que la subida del bonobús, penaliza a mayores, y a estudiantes, el bono normal, crecerá un 3,62%, el año próximo. Como esto de los porcentajes, nos despiza un poco, voy a darle los datos en euros, el viaje con tarjeta, costará 0,71 céntimos, frente a la 0,69, es decir, que sube cada viaje, 2 céntimos, no parece mucho, pero una subida de 2 céntimos, porque el bonobús normal, pasa a costar 7,15, actualmente cuesta 6,90. Esto que dice de los mayores, de los pensionistas, o de los jubilados, de los mayores, es porque tienen que comprar ellos ahora su tarjeta, saben que hasta ahora la tarjeta se expedía, creo, de manera gratuita, y ahora hay que pagar un euro por cada tarjeta, tampoco parece que sea mucho, yo no voy a disculpar ni justificar ninguna subida, pero creo que pagar un euro por utilizar una tarjeta durante todo el año, no creo que sea tan caro. Y en cuanto a los estudiantes, pues les penaliza porque sube de 5,60, que cuesta ahora el bonobús para estudiantes, a 5,80, es decir, que el viaje para un estudiante cuesta 56 céntimos, y ahora pasará a costar 58 céntimos, es decir, 2 céntimos más. Repito que, yéndose a números absolutos, no porcentajes, no parece demasiado la subida, es cierto que quien coge el autobús cada día 4 veces, multiplica 4 veces por 5 días a la semana, pues ya la subida, pero a ver en cuenta, 2 céntimos el viaje, pues al día son 8 céntimos, a la semana son 40 céntimos, no parece que sea tampoco una subida desmesurada, creo que cualquier subida nos afecta al bolsillo, tampoco vamos ahora a pedir que nos suba las cosas, pero en este caso creo que tampoco hay que exagerar con la subida, y el titular que da el diario El Día en su portada, parece, esto de que penaliza a mayores estudiantes, parece que va a ser una cosa desmesurada, repito que 3,62% de subida parece mucho, pero luego cuando se va viendo uno a uno los precios, pues no parece demasiado, se mantiene el billete especial para la feria, 1,60, el billete normal, el de un único uso a 1,20, incluso se rebaja el precio de la tarjeta 30 días y la tarjeta joven, la primera, la tarjeta 30 días cuesta 35 euros, hoy y va a costar 33 euros el año que viene, y la tarjeta joven cuesta 30 euros hoy y costará 28 euros el año que viene, o sea que me parece que tampoco hay que, en este caso, cargar las tintas contra Ocorsa, porque creo que las subidas son dentro de lo que cabe comprensible, yo soy un gran defensor, como saben, de transporte público, porque entiendo que es la única manera de que una ciudad se active sin colapsar el tráfico, y creo que Ocorsa tiene que garantizar un servicio que permita que los ciudadanos se muevan a precios asequibles, sobre todo que las líneas mejoren para que eso le haga aún más atractivo. También habla todos los diarios de que se ha encargado un estudio para ver los cambios, el tema del casco histórico, se ven que el autobús del casco histórico no acaba de funcionar, bueno, pues se va a buscar un apoyo externo, una consultora externa para que nos haga un análisis de cómo está funcionando el transporte de viajeros. Termina el diario El Día con dos apuntes en su parte superior, uno de deportes, foto para Vicente del Bosque, ¿Por qué? Porque España juega hoy ante Finlandia con el objetivo de asegurar su pase al Mundial. Bueno, parece en principio que Finlandia no es un rival temible, un rival de un equipo amateur prácticamente, y parece que debe ser fácil, pero creo recordar que Finlandia sacó un empate en España cuando jugó el partido de ida, no sé cómo fue la cosa. En cualquier caso, ningún partido fácil, y ojalá que España tenga suerte y se saque de en medio ya este escollo, el del pase al Mundial, España lleva yendo a Mundiales, a fases finales de Mundiales, de Europeos, de Olimpiadas, casi siempre, los más mayores recordamos cuando España no se clasificaba, incluso las crónicas hablan de que Finlandia nos ganó una vez en Helsinki y nos dejó fuera de un Mundial cuando Finlandia era un equipo amateur y que quedó último de grupo, no ganó nada más que ese partido. Bueno, creo que son otras épocas, España está defendiendo entorchados, campeón del mundo, campeón de Europa, y creo que España es gran favorita para el partido de esta tarde, y ojalá que ese favoritismo se refleje en el marcador. Y termina hablando de un caso de Fuente Palmera, porque el fiscal, la fiscalía, pide siete años de cárcel para el exalcalde de Fuente Palmera por corrupción, más que por corrupción, yo creo que es por malversación. Según dice la fiscalía, Antonio Guisado, que es el antiguo alcalde de Fuente Palmera, desde el año 87 al 2003 fue el alcalde de este hombre de ese municipio, porque durante varios años se entretuvo este hombre, él y alguno más, entre otros la ex concejal de Hacienda, el ex secretario interventor y el ex tesorero, se dedicaron a aceptar tickets y facturas sin ningún tipo de respaldo legal, es decir, hay tickets muy raros, hay tickets por comprarse una cámara de fotos, hay un ticket por un desplazamiento a Madrid, quién sabe para qué, comida en Madrid, seis mil euros como señal para comprar farolas, luego las farolas no están por ningún sitio, hay una serie de pagos, de recibos que se aceptaron y que no tuvieron que haberse hecho así, creo que ya está a 13 mil euros. Como no está justificado, no se sabe si todo se llevó al alcalde o se llevó algo al alcalde, hasta ahora hay que presumir su inocencia, lógicamente, pero lo que el fiscal sospecha es que hubo una especie de trama de que yo te presento un ticket, me lo pagas y bueno, ya lo justificaremos como sea y a lo mejor alguien entraba en esa trama. De hecho, el tesorero y el secretario, creo que los dos ya no lo son, fueron despedidos en su día y fue un secretario nuevo el que encontró estas facturas tan antiguas y dijo, oye, esto no está de ninguna de las maneras justificado. Hay albaranes, hay tickets de sumadora, hay algunas facturas, pero ninguna de ellas tiene justificación, tiene justificante el que le correspondía, tiene una parte presupuestaria que justifique el pago, etcétera, y piden por ello siete años de cárcel para el exalcalde Antonio Guisado, para él, para la exconcejala de Hacienda, porque durante un tiempo fue alcalde accidental, fue alcaldesa, porque estaba el alcalde fuera, para el secretario, para el ex tesorero, en total hay más de 100.000 euros los que parece ser salieron de las arcas públicas en provecho propio, de manera arbitraria y sin habilitación presupuestaria previa, dice la Fiscalía. Bueno, pues si eso es así, Antonio Guisado tendrá que responder de aquello que hizo en su momento. Lo dejamos aquí, saben que mañana empieza el fin de semana, el lunes será festivo, el día de la Fuente Santa, tras pasado al lunes, así que nos veremos nosotros el próximo martes, que pasen un feliz y largo fin de semana y sigan atentos a la programación. Hasta el martes, por lo tanto, gracias por su atención.